que marcan a sus víctimas, así lo hicieron dos caninos en un reconocido sector de soledad atlántico. En un vídeo de cámara de seguridad quedó grabado el momento en que un ciudadano llegó a la casa con varias bolsas las cuales al parecer traían en su interior productos de la canasta familiar. El ciudadano entra y da las bolsas por unos segundos afuera sin imaginar lo que iba a suceder. Y es que para sorpresa de todos, detrás de él venían dos inocentes ladrones que lo traían marcado al parecer desde varias cuadras atrás. Ellos, como se pueden apreciar en la grabación, comienzan a mirar al sitio con mucha sutileza y cuando ven que el área está despejada, de inmediato comienzan a ingresar a la residencia de la víctima. Luego de mirar por unos segundos, uno de ellos se encuentra el objetivo mientras el otro se queda vigilando la zona para estar alerta. Sin embargo, en el de afuera se puede apreciar el desespero porque el otro se está demorando mucho y es donde entonces no duden en ingresar de nuevo para encargarse el mismo del asunto. Ya estando afuera con el objetivo, deciden irse de lugar para compartir lo que habían logrado. Mientras el hombre, aún sin darse cuenta de lo sucedido, ingresa a una de las bolsas que los firulais le habían dejado y sale de la vivienda muy tranquilo hasta que una vecina del sector que vio salir a los dos caninos de la vivienda le avisa a él que los dos perros le habían llevado unas bolsas en la boca. Hasta el momento se desconoce si el señor de las bolsas pudo recuperar lo perdido o definitivamente ellos se salieron con la suya. En la red solo se ven los diferentes memes donde aseguran de que estos dos caninos posiblemente pertenecen a una banda conocida como los firulais. Yo soy Eduardo González y gracias por compartir la información.